El audiovisual Lázaro canta y cuenta más que una entrevista, es un diálogo entre amigos. Una conversación que permite conocer de primera mano los detalles más interesantes de la vida de Lázaro García, uno de los indispensables fundadores del movimiento de la nueva trova. Muy emocionado, honestamente. No había visto la edición final del documental y caramba, sí. A mí, como son todos recuerdos y recuerdos, en un momento determinado me sentí un poco débil con los sentimientos, pero muy agradecido, muy contento por tanto cariño que han demostrado por nuestro pueblo. Y mis amigos Silvio, Vicente, Tony, Guerrero. Lázaro, yo creo que para la trova, para la canción cubana y para la cultura cubana es un puntal. Fundamental, entre otras cosas por ser tan sinfueguero, o sea, tan local, nacional y universal. A mí en lo personal es uno de los hermanos que me dio la vida, que más quiero, que hemos estado tanto en la vida como muy cerca de la muerte de los dos. Y es alguien en quien yo constantemente me inspiro como ser humano. Resulta este un proyecto que constituye en sí mismo un aporte a la memoria cultural de nuestra ciudad y que pretende crecer para tal vez incluir a otras personalidades. Satisfecho por la alegría y el gustazo que nos dimos Lázaro y yo de sentarnos a conversar y que quedara guardadito y que otras personas, mis hijos que trabajaron en eso, lo editaron con mucho cariño. Por esa parte, muy satisfecho. La gente de Cachán, de Capel, que todo el tiempo le metieron el pecho y lo hicieron. Y de hacerlo con otras personas, creo que sí, que hay que hacerlo. Yo creo que eso es bueno hacerlo. Lo mismo con trovadores como con otros artistas. Porque a fin de cuentas esa es la historia y eso es lo que va a quedar. Y no solo lo que va a quedar, yo creo que lo que se le puede transmitir ahora mismo a las nuevas generaciones.